Continuamos la información y vamos a tener un enlace precisamente hasta la sede central de bomberos voluntarios. Astrid Hernández se encuentra allá y tenemos información con respecto a la situación que prevalece derivado de las lluvias que afectan el territorio nacional. Astrid, adelante con el reporte, por favor. Así es, Francisco Olmedo, gracias nuevamente por el cambio. Y es que como nosotros bien informábamos en el primer enlace, bomberos voluntarios reportan un derrumbe, esto en los cerritos, esto en la zona 7. Es por esa razón que estamos con el vocero de bomberos voluntarios, William González, para que nos ofrezcan más detalles acerca de esta emergencia que ustedes cubrieron derivado a las fuertes lluvias de anoche. Muy buenos días. Muy buenos días. Queremos informar que varios fueron los servicios cubiertos derivados por las lluvias entre estos accidentes de tránsito que en su mayoría, a Dios gracias, dejaron únicamente daños materiales. Pero también ocurrieron inundaciones específicamente en Mazatenango, en la colonia Independencia, Cantón Cocales, Colonia Villalinda y Cantón Candelaria. También aquí en la ciudad capital, bomberos voluntarios de diferentes compañías trabajaron por espacio de dos horas en la colonia Los Cerritos, zona número 7. En este lugar, para remover los escombros de una humilde vivienda, en la cual encontraron a la señora Vitalina Reynoso Vázquez, de 42 años de edad, a quien sacaron a la superficie. Luego, dentro de una unidad de bomberos voluntarios, se le brindó asistencia prehospitalaria, ya que presentaba golpes y erosiones leves, un motivo por el cual también fue trasladada a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. William, se hace importante brindar algunas recomendaciones a la población guatemalteca en esta época de lluvia y precisamente a las personas que viven en lugares como asentamientos que están propensas a ocurrir algún derrumbe. Claro que sí, nosotros ayer estuvimos voceando en esta colonia para que las personas que consideramos nosotros que estaban en riesgo, llegaran al salón comunal. Algunos de ellos no hicieron caso omiso, accedieron a nuestro llamado y fueron trasladados hacia este lugar, pero otras personas decían que no, porque tenían que cuidar su refrigeradora, tenían que cuidar su televisor, sus camas. Y recordemos que la vida de nosotros vale mucho más que cualquier cosa material. Eso es lo que complica la labor de bomberos voluntarios en este caso, que muchos de los guatemaltecos buscan cuidar sus bienes materiales y no les importa ser víctimas mortales incluso de algún derrumbe. Claro que sí, como dije anteriormente, ellos lo que piensan es en esto. Nosotros ayer evacuamos al salón comunal de Los Garridos aproximadamente a 30 personas, entre hombres, mujeres y niños. A Dios gracias, todos estaban bien, se les trasladó ahí únicamente por seguridad. Gracias, William. Pues este es el reporte de las lluvias de las últimas horas y la cobertura que bomberos voluntarios han registrado y han efectuado en los diferentes lugares. Siempre tome sus precauciones y no ponga en juego su vida. Con esta información yo regreso contigo, Francisco. Gracias, André, por este reporte y las recomendaciones que hacen los bomberos voluntarios a la población ante la emergencia que se vive.